No han sido uno, ni dos, ni tres, son ocho aproximadamente los robos que ha sufrido la institución Ciudadela Educativa CDF por los delincuentes. En esta semana tan solo fueron dos los saqueos a este centro educativo. Y nos han venido hurtando las cosas que son para el beneficio de los niños. En el mes de enero empezaron otra vez a meterse en las horas de la noche y ya de manera descarada se nos están metiendo hasta en el día. En el día de ayer dos veces se entraron a la escuela a robarse las cosas de la sede. Se nos llevan las llaves del agua, se nos llevan los bombillos, se nos llevan todas las cosas que son para el buen funcionamiento de la institución. Que la comunidad nos ayude a cuidar, que no compren las cosas que se roban de la escuela, que denuncien cuando vean a alguien sospechoso cerca a la escuela, que llamen a la policía, que llamen a la comunidad organizada. Para los padres de familia esta situación los tiene desesperados, aseguran que sus hijos son los más afectados. Mal porque la comunidad no se manifiesta con lo que está pasando en la escuela. No es mi hijo, no es el hijo de mi vecina, son todos los niños de la comunidad, de los barrios aledaños, que se están viendo afectados. ¿Por qué razón? Porque se roban los ventiladores, nuestros hijos son los que van a, con los calores que hacen barranca, pues se van a ver afectados. Que es el llamado que las entidades se pongan la manito ya y pues aprueben, manden los celadores a las instituciones. No es solamente esta escuela, son varias escuelas, varios colegios que están sin celaduría. Por ahora no se tiene una fecha exacta de cuando contarán con vigilancia este y todos los planteles oficiales de la ciudad que están siendo víctimas de los amigos de lo ajeno.